¡Suscríbete! 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 Querida, yo sé que ese es tu mamá Con un cariño muy sincero que no pudieron quedar Estamos agradecidos desde aquí a esta vista Con algo Para mí es un gran orgullo Para mí es un gran orgullo Que yo soy mi familia Pariente mío, espero no ser Última, tampoco la primera Que usted yo como a matar Sinceramente yo con los brazos abiertos Yo con los brazos abiertos Que no voy a esperar Pariente mío, puede ser semana santa Puedes ver la fiesta, no estoy sin morir Y no voy a esperar Y no voy a esperar Te diga con razón que no para en el pueblo de Don Claro que yo tengo rimas y con sonro melodiosa Claro que tengo garganta Y una voz que no es muy hermosa Pero con plástico entre el público Y a la mujer de expresión Porque yo soy bien ladido con la copa melodiosa Pa' esto que diga tocar los manos de duro en la frota Escúcheme, chelotada, con un brindador en chota Digo que aquí está reinando un hijo grande de Lorza ¡Épale! Un hijo grande de Lorza Porque aquí está Reinaldo Este muchacho lo conozco desde ahorita no sé cuándo Sé que anda cantando pa'lante desde Lorza San Fernando ¿Verdad mi vida? Le voy a decir una cosa Por los unos portos De todos los unos portos De todos los unos portos De tanto Que este muchacho no por ahí Y que se anda promocionando Anda por toda Venezuela Y se metió y está sonando ¡Opa! Que me chiquita ¡Papá! 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 Oigan pelón, estoy muy agradecido, estoy muy agradecido en el pueblo que ya no los hallo. Cantando en la tierra de Lourdes, cantando en la tierra de Lourdes, donde nacen todos los gallos. Cantando en la tierra de Lourdes, 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 cantando en Siempre compre manila en el ratifico pelón Usted sabe que en la plaza del viejo guatemarón El viejo rey Nato Raba con la gente aquí en un campeón Hermano mío, yo sé que usted representa, primo Usted representa, primo, a mi crío, ya población En Ciudad Bolívar, primo, en Caracas y en otra región Y no hay un baile más crío, yo quedaría y en tu cajón